Ella es una jovencita de apenas 15 años y nos escribió pidiendo ayuda porque dice que su mamá es adicta a las drogas y al alcohol, por lo que nunca se ha hecho cargo de ella y ahora que la señora está enferma, quiere que Viridiana sea quien la cuide. Ahora, hablemos de las adicciones. Hacen que las personas pierdan el control de su propia vida, por lo que no tienen conciencia del daño que se hacen a ellos mismos y mucho menos a sus hijos. Mucho que aprender esta tarde juntos con este tema de perdí la inocencia por culpa de mi madre. Y efectivamente, Viridiana, pues culpa prácticamente a su mamá. Ella nació sin un riñón y con problemas del corazón por culpa de las adicciones de su mamá. Además, fue abusada sexualmente. Ay, Dios, a los cuatro años de edad y su mamá nunca ha estado con ella. ¿Están listos para conocer su historia? Nada para espantarse, señoras y señores. Mucho que aprender. Ahí está ya todo el equipo. Equipo en foro, equipo en cabina. Comenzamos. Mi mamá nunca estuvo conmigo. Pues a mí y a mi hermana siempre nos dejaba solas. Pues yo le he reprochado muchas cosas a mi mamá. ¿Cómo me puede decir el día de hora que les dé un ejemplo a mis hijas cuando ella hizo lo mismo conmigo? Mi hija siempre las trata pues con insultos. Les dice que son malnacidas. Nunca le voy a perdonar a mi mamá el hecho que nos haya dejado solas. Porque gracias a su descuido de ella, mi hermana y yo sufrimos sexualmente. Cuando yo viví con Susana, la metí a un centro de rehabilitación. Y pues la verdad nunca quise entender. Y yo por eso pues me separé de ella. Viridiana, bienvenida. Viridiana, 15 años. Sí. ¿Qué recuerdas de tu abuso, del abuso que fuiste víctima a los cuatro años de edad? ¿Recuerdas algo? Sí. ¿Qué recuerdas? Que pues en ese entonces mi abuelita trabajaba. Mi mamá pues normalmente nunca estuvo con nosotros, conmigo y con mi hermana. Ese día pues mi abuelita le tocó trabajar de noche. Y pues mi abuelito, mi abuelastro abusó de mí sexualmente. Oye mi vida, a ver. Tuve que iniciar así para precisamente entender qué es lo que traes adentro. Porque tengo entendido que tienes una muy mala relación con tu mamá. Sí. O sea, tú no quieres como que tener mucho contacto con tu mamá, es Susana, ¿cierto? Sí. ¿Y crees que tu vida ha sido triste? Sí. ¿Por qué, Viridiana? Porque siempre he estado sola y nunca he tenido el amor de una madre. Y pues cuando lo tuve fue de parte de mi abuelita. Normalmente mi mamá nunca estuvo con nosotras. ¿Se lo has dicho así? ¿Le has dicho, a ver mamá? No, porque nunca nos tomó como que la importancia de estar con nosotros y de escucharnos. Cuando ella dice que se sentaba a platicar con nosotros simplemente era para quejarse de lo que nosotros le hacíamos, le decíamos. Solo que ella se enteraba que nosotros decíamos de ella. Así en cambio nunca nos escuchaba, siempre se dejaba llevar por lo que le decían las personas. A ver, ¿cuál es algún intento, cuéntanos de algún intento que hayas tenido para platicar con tu mamá? Como cuando eran los días de la madre o días como de mi cumpleaños, que era como que los más básicos, por así decirlo. Que acaba de pasar, por cierto. Acabas de cumplir 15, ¿no? Sí. ¿Sí? En mayo, 25 de mayo. Sí. Ajá. Traté de hablar con ella, pero nunca se prestó para hablar conmigo. ¿Y qué querías decirle? Pues que en ese instante quería estar con ella, no con nadie más. Tú querías estar con ella. ¿Y qué te dijo tu mamá? Que ahorita no. ¿Por qué? Que necesitaba hacer cosas. Ahora, vamos a entrar en, pues, una materia que yo creo que te va a hacer como ruidito. Y la intención de entrar ahí es para saber por qué has intentado quitarte la vida. Te voy a dejar que respires un poquito, que tomes un poquito de agua. ¿Vivirías nuevamente con el padre de tus hijos si lo mandaste a la cárcel porque abusó sexualmente de una de ellas? Por supuesto que no, porque volvería a reincidir nuevamente en abuso a quizás a uno de mis hijos. Puede ser hombre o mujer. No, definitivamente no. Sería una tontería definitivamente si vuelvo a regresar con él sabiendo el daño que le hizo a mi hija. A mí me puede hacer lo que quiera, pero a mi niña no me la toca. A ver, Viriliana. Una niña de 15 años, bonita como tú lo eres, triste, te veo triste, ¿por qué vas a querer quitarte la vida si hay muchos motivos para vivir? Porque mi mamá, la primera vez que intenté quitarme la vida, a mi mamá le habían amputado el pie. No tenía mucho, tenía dos meses que le habían amputado el pie. ¿Tú cuántos años tenías? Tenía 13 años. Hace apenas 12 años. ¿Dos años? Ahora, ¿por qué intentaste quitarte la vida tú? Porque ese día mi mamá me marcó y empezamos a discutir porque me empezó a decir que por mi culpa le habían amputado el pie. Porque ella desde muy chiquita, desde que yo recuerdo que empecé a convivir con ella, ella decía que yo la había dejado diabética. ¿Tú la habías dejado diabética? Sí, por un mal coraje que hizo, por un mal coraje que hizo, tuvo diabetes juvenil. Diabetes gestacional, tengo entendido que fue. Es decir, cuando Susana estaba embarazada, ella fue diagnosticada con diabetes gestacional, Gaby. Pero, pues esto no quiere decir que tengas que culpar al ser humano que llevas dentro por algo que se te detectó durante la gestación, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿pudiera relacionarse quizá con el consumo de drogas? Puede ser, por supuesto que sí. Y los excesos que de pronto se tienen con diferentes sustancias, ¿cierto? Así es, así es. Ok, entonces, que te quede bien claro, mi vida, porque esas culpas que de pronto algunas personas nos imponen no hacen nada bien. Así que si ese es el ruido que tienes por ahí o que tenías, te lo quitas y dices, ah, mira, o sea que no fui yo la culpable. No tienes tú por qué estar cargando con culpas ajenas, ¿ok? La segunda ocasión, ¿hace cuánto fue? Hace un año, igual por la misma situación de que empezamos a discutir. ¿También con tu mamá? Sí. ¿Y ahora de qué discutieron? Fue porque ese día me salí sin pedirle permiso, pero me salí porque empezamos a discutir por una pequeña cosa, que fue porque yo le dije a mi abuelita, mamá, porque toda mi vida yo le he dicho mamá a mi abuelita. Entonces, ¿esa fue la discusión que tuvieron y ustedes y tú decidiste quitarte la vida? Sí, porque empezamos a discutir y le dije, es que ella es la que más me ha cuidado, que tú siempre has estado en otro lado, siempre has estado de fiesta en fiesta con hombres y hombres y a tus hijas siempre las has dejado al lado. ¿Tú crees que habría valido la pena quitarte la vida? Sí, porque mi mamá siempre es lo que ha querido. ¿Y tu abuela? No. ¿Y el dolor para tu abuela? Sí. Mira nada más de estarte escuchando, mira cómo está. Imagínate si la dejas solita. ¿Crees que haya valido la pena? No. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? La secundaria. ¿Y cómo te va ahí? Bien. ¿Novio? Sí. ¿Tienes novio? Sí. ¿Sí? ¿Y estás enamorada? Sí. Pues oye, hay muchos motivos para seguir adelante, ¿no? Los estudios, tu vida, no repetir los patrones de tu mamá, tu abuela. Hay muchas cosas que hay que ver para enfrente. ¿Te parece, Viridiana? Sí. Oye, ¿te hicieron fiesta? No. ¿No te hicieron fiesta? ¿Por qué? Porque no contábamos con la economía y esa parte de mi mamá, pues, fue como un día más, un día como ni siquiera las mañanitas me cantó. ¿No te felicitó? No, la única que me cantó las mañanitas fue mi abuelita a través de una llamada porque ella estaba en el pueblo y le marcó a mi mamá y le dijo, pásame a la niña. Me cantó las mañanitas y me dijo que aunque ella no estuviera conmigo en ese instante, pues, me las iba a cantar. Qué lindo regalo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues, hoy vamos a ver de qué manera nos desquitamos. Gracias.